Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo y las zancas de una dama El lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas A un cueco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forraran El fuste de una montura, y que lo usara una dama Así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo, y las zancas de una dama Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas A un cueco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forraran El fuste de una montura, y que lo usara una dama Así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo, y las zancas de una dama los vuelos de un buen caballo, y las zancas de una dama Solo sé lo que traigo en el alma muy dentro Y ahora mi pensamiento está lejos de aquí Estoy llorando de rabia y arrepentimiento Estoy entre un fuego lento en que nunca me vi Como fui a caer con una mujer que vino a burlarse de mí Pagando estoy pues así ofendí a mi chatita querida Me voy para siempre allá donde el sol Un día me viera nacer Allá he ganado al aquí perder Ya no me vuelven a ver Yo sé que todo en la vida tiene sus razones Pero esto es algo que nunca pude imaginar Como me pude enredar en falsas ilusiones Como este par de traiciones no pude evitar Como fui a caer con una mujer que vino a burlarse de mí Pagando estoy pues así ofendí a mi chatita querida Me voy para siempre allá donde el sol Un día me viera nacer Allá he ganado al aquí perder Ya no me vuelven a ver No me vuelven a ver No me vuelven a ver Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo Y las zanjas de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forraran El fuste de una montura Y que lo usará una dama Así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las zanjas de una dama A lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forraran El fuste de una montura Y que lo usará una dama Así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las zancas de una dama Y las zancas de una dama Que chulos ojos Los que tiene esa linda joven Que estoy mirando Que miradita Esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha relumbrado Por sus encantos Es tan bonita Yo la voy a hablar Yo le voy a hablar de amores Que chulada de mujer Que cuerpo, que cara, que ojitos chiquitos Ojitos que provocan el fuego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor Y permítame decirle, mija Que chulada de mujer Que chulos ojos Son los celos que alumbran mi alma Cuando me miran Cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Es tan bonita Su hermosura me ha relumbrado Por sus encantos Es tan bonita Y yo le voy a hablar de amores Que chulada de mujer Que cuerpo, que cara, que ojitos chiquitos Ojitos que provocan el fuego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor No me lo vas a hacer Pero ahora sí he dejado Mi paciencia por un lado Y ya no te quiero ver He visto que es por demás Mi función de caballero Le sonríes al primero Cuando la espalda me das Yo no voy Yo no voy A seguir así Aunque me muero por ti Entiéndeme Mi amor es tan tuyo Pero a ti no te interesa Hasta veo que mi tristeza Que llena Que llena de orgullo Mi fe se está ahogando En tu mar de indiferencia Antes que pedir clemencia Me quiero partir Pero me quiero partir Mi amor es tan tuyo Pero a ti no te interesa Hasta veo que mi tristeza Hasta veo que mi tristeza Te llena de orgullo Mi fe se está ahogando En tu mar de indiferencia En tu mar de indiferencia Antes que pedir clemencia Prefiero partir Cuando yo andaba muy lejos Muy tranquilo me paseaba Cuando yo andaba muy lejos Muy tranquilo me paseaba Gastando mil buenos pesos A mi nada me importaba Pero me llegó una carta Que mi madre agonizaba Y me vine como pude Para ver si la alcanzaba Pidiéndole a Dios del cielo Que el camino se acortara Solo ayer las cuatro velas Que ya mero se apagaban Madrecita yo te pido Que perdones mis errores De rodillas a tu tumba Te traigo estas blancas flores Tú que estás allá en el cielo Mándame tus bendiciones Y que gallo se siente Cuánto orgullo Cuánto orgullo me portaba Nunca pensé que el destino Algún día me la quitara Ahora que me encuentro solo En el mundo En el mundo no soy nada En el mundo no soy nada Tú que estás allá en el cielo Tú que estás allá en el cielo Mándame tus bendiciones No, 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 no y, No, no y, no, no Cómo duele querer resistirme a que te quiero Cómo duele saber que eres de corazón traicionero Yo fui el tonto que tú elegiste para tu juego Como a mí que no sé separar tu cariño del cielo Mira, sal a la calle Y ve cuántos te quieren hacer lo que hiciste conmigo Nadie, óyelo, nadie Evadar el lugar que te di, ese es tu castigo Yo no soy nadie para juzgarte y aunque lo fuera Es más grande el amor que te tengo a que tú no me quieras Yo fui el tonto que tú elegiste para tu juego Como a mí que no sé separar tu cariño del cielo Mira, sal a la calle Y ve cuántos te quieren hacer lo que hiciste conmigo Nadie, óyelo, nadie Te va a dar el lugar que te di, ese es tu castigo Yo no soy nadie Yo quiero entrar en tu vida, chiquilla bonita, por la puerta grande Y estar contigo por siempre, darte mi cariño y a tus pies postrarme Te me metiste en mi vida, chiquilla bonita, por la puerta grande Y sin pedirme permiso, todos mis espacios de amor ocupaste Te me has quedado tan dentro, y aunque lo he intentado, no puedo sacarte Esos ojitos traviesos, me llevan al cielo, no más por mirarte Esa boquita de rosa, como se me antoja, morderle y besarle Me has inquietado hasta el alma, y el alma te pide a gritos que me ames Yo quiero entrar en tu vida, chiquilla bonita, por la puerta grande Yo quiero entrar en tu vida, chiquilla bonita, por la puerta grande Yo quiero entrar en tu vida, chiquilla bonita, por la puerta grande Esos ojitos traviesos, me llevan al cielo, no más por mirarte Esa boquita de rosa, como se me antoja, morderle y besarle Me has inquietado hasta el alma, y el alma te pide a gritos que me ames Yo quiero entrar en tu vida, chiquilla bonita, por la puerta grande Yo quiero entrar en tu vida, chiquilla bonita, por la puerta grande